Bueno, es lo que hay, ¿verdad? Por esta semana santa, disculpen ustedes. Y los compañeros. Bueno, sí. Pero no, un placer estar con ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de transmitir las preocupaciones ciudadanas. Vamos a empezar con el Comité de Indicadores. Y pues de ahí vamos desarrollando algunas cosas que socializamos tanto en la mesa de seguridad con las autoridades y también queremos socializar con ustedes, medios y ciudadanos en general. ¿Me regalas su nombre y su cargo? Sí, Guillermo Asiain. Soy uno de los ciudadanos de la mesa de seguridad. Claro, gracias. Miembro de la mesa de seguridad. Entonces, ¿le damos, Lilia? Le siguiente, por favor. Respecto a los homicidios, realmente hay una mejora mínima en uno de los indicadores. Y cinco indicadores, pues bueno, tuvieron una... empeoraron. De los cuales acaba de mencionar que estas son las cifras de marzo, al cierre de marzo. Donde contamos con 116 homicidios. Que son un número. En abril, extraoficialmente, al parecer van 145. Fueron 145 personas. Son los números que tenemos, por eso digo, extraoficialmente. Hasta que no nos reunamos con las autoridades, vamos a tener claridad de cuántos fueran. Pero son muchos, independientemente de los que sean 130 y que hubo de 140. 116. Realmente eso es lo que hemos socializado con las autoridades. 116 homicidios es un tema grave. Y ahorita voy a profundizar un poco más. Cuando veamos el desglose de algo que nos llama la atención y socializamos también con nuestras autoridades. Entonces, tuvimos 116 homicidios. Robos de auto con violencia. Tuvimos un incremento de 8 casos a 27. Robos de auto sin violencia. Tuvimos un incremento de 33 casos. Poco más del 10%. En tema de secuestro, seguimos teniendo como luz verde porque no hay secuestros denunciados. Ni que los ciudadanos de la mesa nos hubiéramos enterado como tal del modus operandi. Lo cual es un logro considerando que hay otras comunidades o ciudades que realmente están como en una situación muy complicada con el tema de secuestro. Cobro de piso. Hubo una denuncia por cobro de piso. Robo de comercio con violencia. La denuncia aumentó a 5 casos, que son las denuncias que existen. Como hemos venido mencionando regularmente, las tiendas de conveniencia están poniendo estas denuncias por casos. O sea, en una sola denuncia ponen varios casos y creemos que por eso también la cifra está como muy limitada. Eran los comentarios que teníamos nosotros. Los ciudadanos robos a casa habitación se mantienen con 7 robos a casa habitación con violencia. Y sin violencia hay una mejoría de 3 casos, de 75 a 72. Le damos por favor. Como estamos viendo, esta es la tendencia. Bueno, los homicidios que ha habido por mes. Con 116 homicidios nos estamos situando alrededor de noviembre del 2011. Lo cual es una muy mala noticia para nuestra ciudad. Y adicionalmente a eso, cuando vemos el desglose, vemos que tuvimos una persona calcinada, que teníamos rato que no se veía una persona que fuera calcinada. Lo cual es también como una luz roja en nuestra comunidad. Y tenemos 9 detenidos. En el tema de los detenidos, ahorita voy a profundizar un poco más acerca del impacto, la relación que tienen las personas detenidas con la cantidad de homicidios. Terminamos los homicidios y luego hacemos este pequeño análisis que hicimos en tema de personas detenidas. Desde nuestro punto de vista, 9 detenidos para 116 homicidios nos parece un número reducido. Con todo y que puede que haya un detenido que tenga 18, 20, hemos visto casos hasta de 45 asesinatos. Pero realmente uno de los comentarios que hicimos ante nuestras autoridades es que 9 detenidos nos puede estar hablando de dos cosas. De que están agarrando a los que están en flagrancia únicamente. Y que quizá la policía investigadora está limitada en cuanto a recursos, formas, tecnología, etc. Entonces fue una de las cosas que rebotamos con nuestras autoridades. Nos dieron algo de respuesta también. Que vamos a hablar ahorita que hablemos del número de detenidos. La siguiente, por favor, Lili. La siguiente son los últimos 12 meses. Vemos una tendencia a la alta, digo, hacia arriba. Teníamos en abril del año pasado a 65. Se disparó hasta 180. Tenemos 116 y ahora que rondamos el 150, 140 y que hubo homicidios en el mes de abril, de manera extraoficial. Pero hay una tendencia a la alta, a la alza. En homicidios por cada 100 mil habitantes tenemos 99 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y aquí queremos poner un énfasis en qué significa 99 homicidios. Hubo una época en la que queríamos ser por lo menos como la ciudad más insegura de Estados Unidos, que rondaba los 50 homicidios. Por ahí se peleaban entre Nuevo Orleans, Chicago. Ahorita tenemos el doble de eso. No estamos dudando del esfuerzo que estén haciendo nuestros órganos institucionales. Pero hay algo que como comunidad nos está fallando. Si tenemos una comunidad donde hay 99 homicidios por cada 100 mil habitantes, no es normal y no es un número en el que podamos estar complacidos o complacientes acerca de lo que está sucediendo. Le damos a la siguiente. Vemos la tendencia que obviamente ha anualizado. Claramente se ve a la alta desde los 55 hasta los 99. Quiere decir esto que en el último año se han duplicado los homicidios por cada 100 mil habitantes. Le damos a la siguiente, por favor. Lo damos a robo de autos con violencia, donde aquí tenemos 27 robos de auto con violencia. Recordemos que estábamos en 540. Este es un área donde si bien hubo un aumento en indicadores, hay esfuerzos muy importantes. En cuanto al número donde estamos, no es un número que esté como el de homicidios, que está muy por encima de la media mundial, de la media mundial no se diga nacional también. Pero en el tema de robo de autos con violencia estamos por la cantidad de personas que tenemos y nuestra geografía es un número que no está fuera de lo normal. O sea, quisiéramos que fuera cero, pero robo de autos con violencia es un número que según estándares nacionales es un número que se llama estable, por así decirlo, regular, promedio, para una comunidad como Ciudad Juárez. Le damos a la siguiente, por favor. Robo de autos con violencia en los últimos 12 meses únicamente, donde realmente se ha estado fluctuando de 14 se fue hasta arriba de 30 y baja a 20, ando alrededor de los 20 casos de robo de autos con violencia. Robo de autos sin violencia, 259. Aquí a diferencia del otro que ha estado más estable durante el tiempo, si vemos que durante los últimos 12 meses ha habido un incremento en robo de autos sin violencia. Es uno de los temas que socializamos con nuestras autoridades. El tema de los vehículos con placa roja se ha puesto sobre la mesa. Se está reintegrando porque también la realidad es que no es que no sepamos qué es lo que se tiene que hacer. Sabemos que es un mecanismo que se tiene que abordar desde la perspectiva de seguridad y también hay un componente de movilidad y un componente social que también tiene que ser atendido. Sabemos que este problema se tiene que atender bajo gobierno del Estado, acerca de cómo sí se puede regularizar algo. Se tiene que trabajar mucho con gobierno federal para que gobierno federal también permita estos esquemas de regularización. igual tránsito y policía municipal con la detención de los vehículos que no tienen permisos para circular. Hago una nota porque si bien en toda la frontera hay estas situaciones de casos o vehículos no identificados, particularmente Juárez es de las ciudades que tiene mayor problemática a nivel nacional y donde más vehículos sin placas, que aparte es algo que está por encima de la ley, se encuentran. Entonces esto es importante porque sí, las fronteras tienen este tipo de problemática, pero no como la tiene Ciudad Juárez el día de hoy en el tema de vehículos sin placas, placas sobrepuestas o placas rojas, que es la salida más sencilla últimamente. Le damos a la siguiente, por favor. Como les mencionaba, los últimos 12 meses, cerramos el mes con 259. Luego la siguiente gráfica, que es una de las gráficas que le damos mucho seguimiento, vehículos robados contra recuperados. No significa que sean los del mismo mes, pero técnicamente mientras más cerca estén esos dos números de robados y recuperados, pues algo nos está diciendo. Estamos recuperando más vehículos, se están robando menos y lamentablemente, como hemos visto en los últimos cuatro meses, se nos ha ido separando esa gráfica. Traíamos de 250, 180, 70 de diferencia y los últimos meses se ha estado rondando 130, 100, alrededor del 100, lo cual no es una buena noticia. En tema de secuestro, le damos a la siguiente, por favor. Cero denuncias de secuestro. Esto es un gran logro para nuestra ciudad, para nuestra comunidad. Que también, así como hay que presionar las cosas y mencionar las cosas que no están bien, también hay que hablar de las cosas que están sucediendo de manera indicada o de manera correcta. Y el tema de secuestro ha sido uno de los luces verdes dentro de un arbolito de Navidad más pintado de rojo que de verde. Denuncias de cobro de piso. Una denuncia de cobro de piso. Se está invitando mucho a la ciudadanía que es complicado invitarlos a denunciar si no hay una pronta respuesta. La realidad es que las autoridades están dando respuesta ante las denuncias que están sucediendo. Pero como todo existe este temor al que se enfrentan todos los ciudadanos cuando denuncian. Y específicamente el tema de extorsión. Entonces la invitación a todos los ciudadanos, a todos los empresarios, es que si son víctimas de alguno de estos casos, hemos identificado casos donde siguen pagando cuando las personas inclusive ya estaban en prisión. Entonces denuncian sus casos de extorsión y de secuestro. Si lo quieren hacer inclusive de denuncia anónima, este el asterisco 2232. Pero creo que todo empieza a través de la denuncia. Hoy me escribía una persona y me decía, oye, ¿qué más podemos hacer nosotros los ciudadanos? La verdad es que estamos bastante limitados. Si las autoridades están limitadas en cuanto a sus recursos, los ciudadanos también. Pero la denuncia siempre es una de las cosas que activan la investigación. Le damos a la siguiente, robo de comercio comparativo. Lo que nos reportan las tiendas 97, las tiendas de conveniencia a nosotros, y lo que está denunciado son 5. Hay este fenómeno que también hemos cuestionado mucho, porque antes iban más empatados esos números y ahora van más separados. Pero la respuesta que hemos encontrado y donde hemos seguido profundizando es que se están haciendo una sola denuncia por diferentes casos, en vez de una denuncia por cada uno de los casos que están sucediendo. Le damos a la siguiente, robo de comercio comparativo en los últimos 12 meses, 97 y 5. Es la gráfica básicamente, también hemos visto una tendencia a la alta o el reporte de las tiendas de conveniencia. Robo a casa habitación con o sin violencia, las dos gráficas juntas del pico más alto a donde estamos el día de hoy es una mejoría del 20%, pero realmente ha estado estable este indicador, 62, 95, 70, 82, 80, 75. Pudiéramos decir que el robo a casa habitación sin violencia está relativamente estable y el robo a casa habitación con violencia, ahora que tuvimos 7 casos en febrero y 7 casos en marzo, pues también, ¿no? Bueno, hemos tenido meses con muy pocos, 1 o 4 reportes, pero ya tenemos 2 meses en los que tuvimos 7. Realmente, si vemos ha habido 3, 7, 3, 7, también podemos decir que está en un rango estable. Vale, nosotros quisiéramos hacer algunas de las cosas, algunas de las menciones, ahorita que hablábamos del tema de personas detenidas, nos tomamos el atrevimiento de analizar a través del tiempo cuántos homicidios ha habido y cuántas personas detenidas ha habido y encontramos algunas cosas interesantes. Algo de lo que planteamos a las autoridades y la exigencia ciudadana hacia las autoridades es, oye, entendemos que hay dos cosas que están complicando esto. Uno, entendemos que las plataformas de información es un tema en sí complicado porque hay diferentes plataformas y tienen que checar a veces hasta 10 plataformas para ver qué es lo que ha sucedido con una persona que llega con policía municipal o en fiscalía, lo cual representa un problema. Segundo, cómo se da la transferencia de información entre las diferentes instancias, policía municipal, fiscalía, poder judicial. Creemos que ahí hay un área de oportunidad importante para nuestras instituciones y que se ve reflejado en la coordinación que puede tener, no en la disposición, encontramos que hay disposición de las autoridades, pero una cosa es tener disposición, que yo esté dispuesto a hacer una comida, un pastel bueno y otra es que me quede bueno. Entonces somos muy conscientes de que quizás está el esfuerzo, porque no dudamos del esfuerzo que están haciendo muchos de nuestras personas, de nuestros ciudadanos que aparte trabajan en las instituciones, pero definitivamente los resultados es importante. Entonces en base a estos detenidos, nosotros tenemos una teoría, todavía es una teoría, que sí socializamos con ellos, pero que es algo que creo yo que hay que poner énfasis. Si recordamos tiempo atrás, 2010, 2011, se mencionaba mucho este tema de la puerta giratoria. Realmente cuando hablamos con Poder Judicial, vemos la cantidad de casos que llegan a Poder Judicial y realmente más del 80% de los casos no sufren esta puerta giratoria en el Poder Judicial. Pero una de las cosas que mencionábamos es que no es del Poder Judicial nada más. Este término de puerta giratoria es lo agarra la policía y salió al día siguiente. Entonces no es algo exclusivo del Poder Judicial. Nosotros hemos encontrado, hemos desglosado por partes y en colaboración con el Poder Judicial, hemos encontrado que el Poder Judicial, si bien no está siendo el punto de la puerta giratoria, hay algún momento donde no se están o agarrando o agarrando y no pasan el proceso para llegar hasta el Poder Judicial. Entonces en base a eso analizamos nada más cuántas personas detenidas había cada uno de los meses. Por ejemplo, en diciembre del 2014 tuvimos 22 homicidios. De esos 22 homicidios tuvimos 10 personas detenidas. Entonces rondaba el 50% de las personas detenidas en comparación con los homicidios. Abril del 2015, 21 homicidios, 14 detenidos. Mayo del 2015, 20 homicidios, 27 detenidos. Estaban deteniendo a más personas de las personas que estaban culpadas. Quizás estaban recorriendo algunos casos anteriores. Febrero del 2016, 24 homicidios, 12 detenidos. Cuando andábamos en los rubros de los 20, estábamos en la mitad, un aproximado del 50%. Si nos brincamos a 75, septiembre del 2017, 74 homicidios, 12 personas detenidas. Es decir, enero del 2018, 72 homicidios, 7 personas detenidas. ¿Qué significa esto? En diciembre del 2014, de 22 personas que detuvieron por homicidio, perdón, de 22 homicidios, 10 personas fueron detenidas. No significa que hayan sido por los 22, pero hubo 10 personas que detuvieron por homicidio. Cuando tenemos meses de 75 o 72, hay 7 que detuvieron. Si analizamos marzo del 2019, 116 personas detenidas, digo 106 personas, 106 personas que perdieron la vida, homicidios, y 9 personas detenidas. Entonces una de las cosas que le estamos mencionando a la autoridad, exigiendo a la autoridad es, oye, tiene que haber o más coordinación, no estamos hablando de un tema de esfuerzo, o más coordinación en la transferencia de información, pues tenemos que, si se está deteniendo nada más a las personas que están en flagrancia, pues dónde está la investigación para detener a quienes no. Creemos que hay un área de oportunidad sumamente importante, pero rondando, haciendo un resumen de lo que les acuerde mencionar, cuando tuvimos una muestra de cuatro meses, donde tuvimos alrededor de 20 homicidios, un 71% de las personas correspondía a detenidos, o sea, 20-15, que insisto, no significa que hayan sido los mismos, pero hay un número ahí que algo nos quiere decir, y cuando estamos en los rangos de los 100, de los 75, 15 y 14, hace sentido, pues tenemos más homicidios, ¿cómo investigas más homicidios? Pero tenemos que recordar que la primera causa que detiene el homicidio, o cualquier delito, es la posibilidad de ser detenido y juzgado por ese delito. Según diferentes análisis, National Democratic Institute, diferentes instituciones a nivel internacional, observatorios, dicen que lo que más detiene un delito, es la probabilidad de ser detenido y juzgado por el delito cometido. Entonces, creemos que hay un área de oportunidad muy, muy, muy importante, y adicionalmente nos fuimos a sacar el anual de homicidios contra sentencias en primera instancia, que según la tercera instancia no varía tanto, pero para que nos demos una idea, en el 2010 tuvimos 3,084 homicidios, y hubo 34 personas sentenciadas en primera instancia. En el 2017 tuvimos 700 homicidios y 19 personas sentenciadas, en el 2018, 1,247 homicidios y 61 personas sentenciadas. Entonces, nosotros creemos, le estamos pidiendo mucho a la autoridad, que ponga un énfasis muy importante en cómo está pasando este proceso de coordinación, que insisto, no creemos que sea un proceso de esfuerzo, vemos tanto a la fiscalía, creemos que sí hay un tema de recursos limitados, creemos que sí hay un tema de esfuerzo de las diferentes instituciones, pero creemos que nos está fallando un proceso de coordinación, flujo de información entre las diferentes instancias, y es algo en lo que estamos socializando. Consideramos nosotros que ahorita el problema de la puerta giratoria no está en el Poder Judicial, por los números que hemos visto, pero definitivamente hay algo que está imposibilitando uno que se detengan, y que efectivamente todos los que se detengan lleguen y terminen en un juicio y en un debido proceso, aunque eso es importante, no nada más es que detengan a más, sino que cada persona lleve su debido proceso. Entonces, hasta ahí dejaría ese momento para algunas preguntas que seguramente pueden tener.